Amigos, el día de hoy les traemos una cinta que se trata de un reinicio de la historia de Scooby-Doo. Entrega que es la primera del universo cinematográfico de Hanna-Barbera que se pretende iniciar. Productora dueña de varias caricaturas, algo viejitas, hay que decirlo. La verdad, las cosas como son. Pero que estoy seguro más de alguna conocerás. No hables de las sagradas escrituras. Yo estuve ahí cuando fueron escritas. Y bueno, es debido a aquello que la cinta y varias referencias a otras caricaturas de aquel estudio que yo te estaré indicando. Así que nada más te pido que disfrutes ya que, así pasó, Scooby. En esta historia conocemos a un cachorro que por rarezas de la naturaleza puede hablar. Este se encuentra robando comida pero está descubierto por la policía. En ese mismo lugar conocemos a Chaggy que se encuentra bastante triste mientras escucha sus temazos pues no tiene amigos. Este llega a la playa y encuentra dos montañas de arenas en las que casualmente está escondido al cachorro tras haber escapado del policía. El Chaggy todo loco comienza a hablarles como si fueran amigos verdaderos. Pero el perro comprende que es un solitario y decide mostrarse y proceden a comer juntos aquel trozo de carnicita que se acababa de robar el perrito. Aunque ahí son interrumpidos por el policía que desea llevarse al perro. Entonces Chaggy decide mentir y le dice que es su mascota y utilizando el nombre de unas galletas para perros lo nombra como Scooby Dooby Doo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y bueno, como tiene dueño, según la ley, según el policía, no puede hacer nada y con esto aquel señor se marcha. Eso sí que es conveniente. Esa noche ya en su casa, Chaggy lleva a Scooby a su habitación y le muestra los juguetes de su superhéroe favorito, Fable Man y su perro Dinamita. Otras caricaturas propiedades de Hanna Barbera. Además le propone oficialmente ser su amigo y le entrega su collar. Justo, justo, justo aquel día era Halloween y así pasan por las casas pidiendo dulces disfrazados de aquellos superhéroes. Es aquí cuando observa la casa de los Rigbys, que miren nomás cuánto miedo da aquel lugar. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Chaggy así le dejan claro que ahí habita un fantasma. Aunque en ese momento aparecen dos braucones y luego de quitarle los dulces, los arrojan en dicha casa. ¡Hay que tener bastante mala suerte! ¡La vida es una mierda! ¡La vida es una mierda! Enseguida llegan tres niños llamados Fred, Vilma y Daphne y los convence para ir a buscar los dulces. Una vez adentro todo parece ir bien, pero pronto observan por primera vez al fantasma y son encerrados en la casa. Tras esto Chaggy y Scooby se esconden en el armario y cuando el fantasma está por atrapar a Daphne, notan el sistema de cuerdas que lo hace volar y así lo atrapan y descubre que se trataba del señor Rigby. Es decir, el dueño de aquel lugar. ¿Qué me estás container? Además vemos que Chaggy y Scooby descubrieron los electrodomésticos que este hombre robó. Más tarde llega la policía y les felicita. Esto hace que se sientan bien y vemos que donde hacen tremendo grupo juntos, fundan Misterios S.A. y continúan resolviendo misterios hasta que son adultos. Un día cuando el equipo decide pasar a la siguiente fase y transformarse en un negocio rentable, son visitados por Simon Cowell. ¿Y qué enchuchas este señor? Pues realmente es una estrella de la vida real que aparece en un concurso de talentos bastante popular, pero la cuestión es que tiene bastante dinero. Solamente eso interesa. Y bueno, este menciona que cada uno de los miembros tiene una función en el equipo menos Chaggy y Scooby, y por ello no invertirá a menos de que estos estén fuera. Sí, tremendamente cruel el Simon Cowell. Y bueno, al escuchar esto y de que el equipo no los apoyan, se marchan de la reunión. La decepción. La traición, amigo. Más tarde los bolos, Scooby pronto nota que uno de los pinos parece observarlos, pero Chaggy cree que se lo está imaginando. Sin embargo, vemos que las cosas del lugar se transforman en robots y proceden a atacarlos. ¡Corre perra, corre! Para intentar de distraerlos se disfrazan de vendedores de comida. ¡Qué buena estrategia! A eso se le llama estrategia. Pero cuando los robots piden calamares y Chaggy menciona que se acabaron, quedan al descubierto y continúa la persecución. Mientras tanto el resto de misterios S.A. se enteran de la situación gracias a la policía. Luego, Chaggy y Scooby son acorralados por los robots, pero antes de morir, son abducidos por una nave. ¡Abducjan! Pronto comprende que están en la nave llamada Furia del Halcón. Aquí conocemos a la pilota Didi Skies, una caricatura de Hanna-Barbera, quien revela que los robots asesinos fueron enviados por el villano Pierre Nodoyuna. Otra caricatura de Hanna-Barbera. Además, hace su aparición Faulman y vemos que está mamadísimo. Eso me prende. Aquí también llega Dinamita que deja en claro que este Faulman es el hijo del Faulman original, ya que su padre está retirado. Y si estos dos solo estás un rato. Just ahí son interrumpidos, pues Nodoyuna acaba de llegar. Dinamita menciona que Nodoyuna busca los tres cráneos de Cerbero, de los cuales ya tiene uno. Nodoyuna utiliza sus arpones para frenarlos, pero Skies hace revertir el rayo de abducción y así logran escapar. Aunque la gravedad les pasa factura a Chai y Scooby. Más tarde Dinamita menciona que Nodoyuna los habría matado si hubiera querido. Pero si no lo hizo, es por causa de ellos dos. Y por ello, les ofrece unirse a su misión. Y como estos desean mostrarle al mundo que no son unos debiluchos, aceptan. Mientras tanto, cuando sus amigos estaban investigando su desaparición, descubren que fueron abducidos por una nave y también a los robots asesinos. Al revisar la evidencia, encuentran un cabello. Luego de analizarlo, descubren que pertenece al dueño de la empresa de demoliciones, Nodoyuna. Al ver sus antecedentes, vemos que este robó artefactos arqueológicos en Perú. Es decir, el cráneo de Cerbero y los registros genealógicos de varios perros. ¿No te parece eso curioso? Viendo esto, deciden ir a buscarlo. Pero al acelerar, terminan despertando al robot semidestruido. Luego en su nave, Nodoyuna menciona que su antiguo compañero no le habría fallado como sus robots. Y por ello, procede a castigar a uno de estos, cambiándole la cabeza por una aspiradora. Y atentos con este amiguito que para más adelante será importante. Por otro lado, cuando Chai y Scooby le sirven helado con jalapeño a Faulman y menciona el calor que produce al comerlo, terminan dándole la pista necesaria a Skies para que encuentre el próximo cráneo en el desierto de Gobi. Aunque Faulman menciona que recibió un mensaje anónimo por redes sociales, revelando que el cráneo está en Rumania y por ello ordena dirigirse hasta ahí. ¡Qué imbécil! Oye, eso es un insulto para mí. En la máquina del misterio, Vilma analiza la genealogía robada de perros con la información de Scooby y descubre que este es descendiente de Perita, la mascota de Alejandro Magno. Y sí, todo esto mientras son espiados por el robot. Más tarde, los superhéroes llegan a Rumania a un parque de diversiones abandonado, pero en plena búsqueda aparece Nodoyuna y su ejército y revela que ya encontró el segundo cráneo en el desierto de Gobi. ¡Ya valió madres! Así comienzan a ser atacados brutalmente y no pasa mucho hasta que Shaggy y Scooby son acorralados en un cuarto de juegos. Ahí aparece Nodoyuna y menciona que solo quiere al perro y envía a volar a Shaggy, el cual termina cayendo en el escondite de Faulman, pues este es todo un cobarde. Tremenda decepción se está llevando el Shaggy con su ídolo. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Al mismo tiempo Scooby y Uji e intenta esconderse en el cuarto de espejos, pero vemos que ahí también está Nodoyuna. Este le ofrece a Scooby unirse para dominar el mundo juntos, pero Scooby aprovecha su delirio de villano y se marcha sin que se dé cuenta. Inteligente, ¿no? Afuera cuando Shaggy utiliza al Faul Pedo, provoca que la Rueda de la Fortuna comienza a rodar por el parque. Tremendo destastre que están armando. Ya valió madres entonces. Cerca de ahí Dinamita encuentra a Scooby, y en la persecución se reúnen todos y son salvados por Skies. A continuación Nodoyuna recibe las coordenadas de los amigos de Scooby, gracias al robot infiltrado. Mientras tanto Faulman ordena crearle un traje especial a Scooby, por ser tan importante. Sin embargo, vemos que debe quitarle el collar para que se complete la transformación. Y esto provoca que Shaggy se ponga todo sad, pues es como si dejase de ser su perro. Al ver esto, Faulman decide darle su merchandising para que se sienta mejor. Ahí Shaggy le hace saber que comprende la presión que este siente al tener que ser un superhéroe como su padre. Pero todo esto termina provocando que Faulman quede más inseguro que antes. Por otro lado, sus amigos descubren gracias a una foto que Shaggy y Scooby están con Faulman, pero justo son detenidos por una sexy policía. Aunque no se me exciten amigos, que pronto descubren que este se trata de Nodoyuna disfrazado y que los encontró gracias a sus robots. Y así, son capturados. Luego ya en su celda comienzan a extrañar a Shaggy y Scooby, pues estos siempre sufrían accidentes que terminaban descubriendo pasadizos secretos para escapar en este tipo de situaciones. Ahí conocen al robot aspiradora. Y cuando Daphne lo limpia, este se vuelve su amigo y los libera. ¡Qué oportuno! Y ojo, aún no olviden a este amiguito que pronto les ayudará nuevamente. ¡Ok, polilla! Así observan como Nodoyuna usa los dos cráneos que posee para revelar el tercero que está en el monte, Mesic y hasta dice Mesirve. ¡Ja, ja! ¿Qué? No, no se suscriban por favor. ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Daphne! ¡Vámonos! Así, con la ayuda de la aspiradora, llegan hasta una vieja computadora con la que logran comunicarse a través de Dinamita y le revelan a los héroes la ubicación del último cráneo. Una vez que pierde la señal, descubren la investigación de Nodoyuna y así comprenden que este busca abrir las puertas al inframundo, ¡uy, qué miedo! con Scooby. ¡Ay, cabrón! Pero cuando encuentran una fotografía de un perro que viene de una caricatura de Hanna Barbera donde aparece Nodoyuna también, son descubiertos por Nodoyuna y hasta revela que se trata de su ex compañero Patán con el cual logró abrir la puerta y a quien obligó para ir tras el tesoro. Sin embargo, no pudo volver pues este no es descendiente de Perita. Esa es una historia de origen brutal. A continuación ordenan cerrar a todos menos a Fred. ¡Uy, qué pasará acá! Y no fue nada, Gabe. Primero sáquense eso de la cabeza. Por otro lado, los superhéroes llegan al monte Messick y al adentrarse en su interior encuentran todo un mundo cálido con dinosaurios. ¿Estarán los pica piedras ahí? No lo sabemos. ¡No averiguaremos! En ese momento, Chucky quiere que Scooby se quede en la nave con él pero Scooby prefiere ir con los superhéroes porque, bueno, es la pieza más importante. Aunque aquello hace que su amistad se continúe dañando. Ya en la selva, Scooby utiliza su olfato para buscar el cráneo pero termina encontrando a un cavernícola. Caricatura de Hannah Barbera. Este dice que conoce lo que buscan y comienza a guiarlos. ¡Qué buena onda es el Capitán Cavernícola! Ya que buena es su nombre. En la nave, cuando Chucky se encuentra al collar de su perro y vuelve a recordar cuando lo conoció, aparece Fred. Este le advierta que Scooby está en gran peligro y lo compensa para que lo guíe hasta él. ¿Cómo este se escapó? ¿Qué mierda está pasando? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Tranquilo, tranquilo, que todo esto tiene una explicación. Más adelante sabremos el porqué. Más tarde los superhéroes llegan hasta el cráneo y todo parece hecho, pero el cavernícola revela que para obtenerlo deben enfrentarse a él. Con esto Faulman se pone al frente y lo llama enano. ¡No! Pero el cavernícola con esto saca toda su furia y comienza a sacarle la chucha. ¿Y qué sacaba de chucha, señores? Scooby decide utilizar los artefactos de su traje, pero también es humillado. Ahí vemos que llega Skys y procede a enfrentarse al cavernícola. En ese momento aparece Chucky y Fred y Dinamita utiliza la distracción para mandar a volar al cavernícola. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Y bueno, aquí como más o menos algunos sospechaban, justo aquí Fred revela ser Nodoyuna y mientras se lleva el cráneo y a Scooby, devuelve a sus amigos, pues ya no los necesita. Y miren nomás cómo se lleva Scooby, pobrecito. ¡Desgraciado! Más tarde los buenos descubren que su nave fue destruida. Aquí comienza una discusión, pues se echa la culpa unos a otros. Pero Chucky los separa y deja en claro que todo es su culpa, pues tenía miedo de que Scooby se marchara con sus nuevos amigos. Sin embargo, ahora entiende que no importa cuántos cambios sucedan, porque Scooby nunca dejará de ser su mejor amigo. ¡Ay, qué bonito! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Más tarde nos encontramos en Atenas cuando vemos que llega Nodoyuna. Ahí utiliza los tres cráneos para realizar una transformación sobrenatural del lugar y trae las puertas del inframundo. Y bueno, ahí está toda la gente mirando qué es lo que pasa y sorprendida con el mejor tour del mundo. ¡Qué buen servicio! Afortunadamente pronto vemos que llegan los buenos y a pesar de que la aspiradora intenta evitar de que sean atacados, son impactados por un misil. Y tremenda explosión, parece que van a morir, pero Dinamita utiliza su elasticidad para amortiguar la caída. A continuación Nodoyuna utiliza a Scooby para abrir la puerta y de esta sale Cerbero, pero al verlo, incluso Nodoyuna siente miedo y comienza a huir. ¡Maldito cobarde! No, te digo, ni me sorprende. Ahí Scooby llega hasta la máquina del misterio y descubre que sus amigos están vivos. Por otro lado, dentro del inframundo, Nodoyuna encuentra tremendo tesoro y en este se reencuentra con Patan, quien estaba vivo a pesar de bastante tiempo el que pasó. De vuelta con los buenos, cuando todos están escondiendo el Cerbero, Fred decide tomar venganza por su máquina del misterio y activa su modo espartano. ¡Esto es Esparta! Aunque no sirve de mucho porque le sacan la chucha de una. ¡Fácil es fácil! Pasado esto, Che y Scooby mandan a sus amigos a descubrir cómo cerrar la puerta mientras ellos y Daphne se quedan a distraer a Cerbero. Pero cuando Daphne es acorralada, la aspiradora ordena a todos los robots ir a ayudarla. Y sí, esto a pesar de que la aspiradora en un comienzo era buleada por sus compañeros, aún así le hacen caso. Cerca de ahí, cuando Dynamita observa que Faulman está llamando a su padre pues se siente incapaz, le dejan claro que puede ser un héroe a pesar de tener miedo. Y bueno, al parecer tremendas palabras que se manda el Dynamita, ya que éste activa sus alas y salva a Scooby de ser devorado. Y bueno, aquí vemos que Nodoyuna y su perro se salen con la suya y se llevan tremendo botín. Luego utilizan a los robots transformados en bolos para que el perro se resbale de vuelta al inframundo y así cierra las puertas. Sin embargo, hoy que cruel es el destino, Vilmar le revela que descubrió que según la profecía, la puerta solo puede ser cerrada con el descendiente de Perita y su mejor amigo, uno desde dentro y el otro desde afuera. Es decir, se van a tener que separar. Hoy que cruel es la vida. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Así vemos que ambos se quieren sacrificar, pero Chaggy se adelanta y así la puerta se cierra por fin. Aunque cuando sus amigos lo están consolando a Scooby, ven que aparece de la nada una estatua de Alejandro Magno y su perro con un escrito. Y cuando Scooby lo lee, y sí, sabe leer también, se abre una puerta al inframundo por la que Chaggy es expulsado y así se reencuentra con los demás y le devuelve su collar a Scooby. Aquí Vilmar menciona que ellos dos son importantes pues son el corazón del equipo. A continuación, los robots traen a Nodoyuna y a Patan, pero Chaggy desconfía y le quita la máscara, dejándonos ver que se trata de Simon. Sí, el señor de un comienzo. ¿Qué? Pero Vilma lo vuelve a hacer y vemos que en realidad sí era Nodoyuna. Y sí, me encanta la risa de Patan. Más tarde vemos que el equipo abre su propia oficina. Y sí, el tema de la financiación que se habló en un comienzo es completamente ignorado, así que no pregunten. Y bueno, para la inauguración traen como DJ a Fabulman y su equipo, los cuales le regalan una nueva máquina del misterio, toda futurista, a Fred. La risa ha preocupado tanto por mí. Y nada más, este ha sido todo el resumen de la primera película de Scooby en el universo de Hannah Barbera que pues, ahora está compuesto por solo esa película. Pero bueno, si es que les ha gustado por favor dejen su like, comentenme qué otra película les gustaría ver resumida en el canal y pues, obviamente, suscríbanse activando la campanita y así reciben nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.